Valenciano de la Edificación desde hace 13 años y ha desarrollado su actividad principalmente en dos áreas. El área de rehabilitación, sobre todo en acciones de fomento de la rehabilitación promovidas por la Generalitat Valenciana y en el área de evaluación y certificación en la que es secretaria de la entidad de certificación del IBE. En ambas áreas se han desarrollado iniciativas de fomento de la rehabilitación fruto de proyectos internacionales en los que la monitorización de edificios ha sido una herramienta fundamental para evaluar edificios existentes, planificar sus mejoras y definir buenas prácticas para el diseño, ejecución y uso de edificación nueva o rehabilitada. Bienvenida Isabel, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Se oye bien? Sí. Bien, pues efectivamente yo voy a aprovechar estos 15... A ver... ¿Ahora? ¿Se está encendido? Sí, lo que pasa es que el micrófono sí que está encendido. ¿Verdad? Pero no se oye. A ver... Voy a hacer un poquito más hasta aquí el... A ver... Aquí mismo. ¿Qué tal? Aquí el ordenador. ¿Ahora se oye más? Sí, hay que acercarse. Sí, sí, es verdad. Hay que acercarse más. De acuerdo. Vale, pues como os comentaba, en estos 15 minutos voy a dar una visión rápida a este grupo de trabajo sobre edificación que, bueno, es muy numeroso, ya lo veréis. Aquí hay 12 entidades y recientemente se han incorporado dos más, con lo que, bueno, va a ser muy interesante esa visión global, pero va a ser muy rápida. Y, por supuesto, fuera a tener los pósters en los que podéis, digamos, navegar y profundizar en lo que ha hecho cada uno, que es bastante variado y completo. Y, por supuesto, presentaré el objeto de este grupo, los miembros que lo componen y en qué campo de actuación se está trabajando. En cuanto al objeto del grupo, ya se ha comentado en la introducción, lo que se trata es de recopilar y analizar experiencias de monitorización que se están llevando a cabo en lo que es edificaciones en uso, o sea, monitorización in situ, en el ámbito de la habitabilidad y la eficiencia energética. Dentro de este ámbito, pues se trabaja en todos estos temas que he puesto así un poco como en formato nube para que veáis que hay muchísima variedad y, bueno, ya puedo avanzar que el tema del ahorro energético, la eficiencia energética, el confort térmico es, digamos, el campo, el área en el que más se está trabajando. Pero hay temas muy interesantes de consumos de agua, de temas de calidad del aire, de acústica, análisis del comportamiento de materiales in situ de manera muy precisa, mucha variedad. Este conocimiento que vamos a poder generar analizando lo que hacemos todos estos grupos de investigación, por un lado, nos permite identificar el contexto en el que se realizan estos trabajos, por qué se hace, para quién se hacen, el objetivo que se pretende en cada uno de estos trabajos y los contenidos o temas que se analizan, que se estudian, que se miden, etc. En cuanto al contexto, pues es interesante ver que, bueno, pues todo ese ámbito de investigación y desarrollo, sobre todo ese ámbito de investigación en el ámbito universitario, pero es cierto que, tanto en entidades públicas, organismos públicos de investigación como centros universitarios, se genera mucho conocimiento respecto a la monitorización gracias a proyectos con financiación pública, proyectos competitivos o no, proyectos nacionales o no, que permiten, facilitan y mover este ámbito de estudio. Lógicamente, el ámbito universitario, gracias a las actividades que se materializan en tesis doctorales, en trabajos finales de grado, en trabajos finales de máster, se trabaja mucho en estos temas, se utiliza la monitorización como una herramienta más o la propia monitorización es el objeto de estudio. Y luego hay un bloque interesante de actividades de lo que es consultoría, de ya, digamos, de prestar un servicio directamente ya al ciudadano, a la empresa, aplicando todos los conocimientos que se tienen por estas diferentes entidades y grupos de investigación que os voy a presentar, de manera que, gracias a los contratos o convenios que se establecen entre una universidad y un ayuntamiento, o entre una universidad y una empresa privada que tiene una problemática y quiere mejorar. Bueno, pues, lógicamente, la monitorización es una herramienta muy utilizada y es básica para poder alcanzar el objetivo de ese estudio o de ese encargo. ¿Qué objetivos nos hemos encontrado en analizar un poco por qué hacemos todo lo que estamos haciendo? Pues, hay mucho hay mucho de monitorización entre edificios existentes en uso, habitados, para seguir trabajando en la investigación de materiales o sistemas constructivos o instalaciones que están instalados en un edificio y se quiere averiguar, monitorizar cómo funciona. Por otra parte, hay un bloque importantísimo de medición de parámetros ambientales para evaluar el confort de los ocupantes, para mejorar luego, sacar conclusiones para mejorar su eficiencia energética y hay muchos trabajos también que versan sobre la mejora de los propios procedimientos de monitorización. Lógicamente, también se diseñan estos sistemas, estas herramientas y, bueno, pues, hay que probarlos in situ y hay mucha investigación alrededor del propio sistema de monitorización. También el bloque importantísimo de mejorar las herramientas de simulación, ya lo comentaba Ignacio en la introducción, que las herramientas de simulación o modelización, por ejemplo, energética, pues, bueno, pues, tienen sus necesidades de ir afinándose y la monitorización permite hacer estos ajustes. Se recoge mucha información gracias a la comparación entre el funcionamiento real de un edificio y lo que hemos podido modelizar en una herramienta. Toda esta información, todos estos mini objetivos, casi siempre tienen la finalidad de mejorar el edificio real en el que se ha monitorizado, ¿no? O sea, para planificar adecuadamente una rehabilitación o mejorar el comportamiento de los usuarios, es un edificio de oficinas o un edificio terciario, pues, para mejorarlo, ¿no? Entonces, digamos que hay una cantidad importantísima y muy interesante de objetivos distintos y todos, pues, utilizan estas metodologías, ¿no? Eso, a su vez, se materializa en trabajar, analizar una serie de contenidos o temas, ya no sé cómo llamarlo porque hay una variedad inmensa, tanto de qué parámetros se miden o variables se miden y se observan en in situ. Hay una componente muy importante de lo que es la incorporación del usuario, de participar en estos seguimientos, en la evaluación de estos edificios a través de encuestas y de entrevistas. Hay mucho trabajo, hay muchas líneas de trabajo en este tema, en cómo recabar información sobre el uso del edificio, cómo mejorar hábitos de uso a través de la propia participación de los usuarios. También, lógicamente, se utiliza mucho el recurso de consultar facturas y de consumos energéticos o de agua, por ejemplo, que es una herramienta que tenemos ahí, es evidente, y luego ya está el bloque de los análisis comparativos de edificios monitorizados con un edificio de prototipo o modelo o comparar los datos reales que hemos obtenido con lo modelizado, el mismo edificio pero modelizado a través de una herramienta informática, que también en la introducción se destacaba como uno de los objetivos importantes de esta red monitor. En cuanto a los miembros, ya les han ido presentando anteriormente por otros compañeros estos organismos o grupos de investigación, entonces, bueno, deciros que hasta ahora hemos podido analizar en lo que estamos trabajando 12 grupos o 12 entidades, pero se han incorporado dos que, bueno, vamos también a recabar su información de lo que se hace y lo incorporaremos en el análisis. De estos 12 grupos yo los he identificado como dos grandes grupos, por un lado lo que son los propios organismos públicos de investigación, como son lógicamente nuestros anfitriones, el Instituto de la Ciencia de la Construcción de la Horto Roja con los dos grupos de trabajo que se han comentado del Departamento de Construcción, el Grupo ISPA y el Grupo GISTE, el Grupo de Trabajo del CIEMAT, la UIE3, la Unidad de Investigación en Eficiencia y Identificación, que también la compañera María José ya antes ha hablado de su propia organización y luego aquí nos hemos encajado nosotros en cuanto a que somos el Instituto de Valencia de la Edificación que tenemos un área de IPAS de Masí y bueno, pues somos una fundación vinculada a la Consejería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio de la Generalitat Valenciana y bueno, pues estaríamos en este, digamos, bloque y luego estaría el gran bloque de al menos ocho entidades de momento que son los grupos de la Universidad, grupos de investigación enmarcados en alguna universidad. Entonces, en estos ocho pues está el grupo ABIO, que es el grupo de investigación sobre arquitectura, Organismo Bioclimático y Constitución Sostenible de la Universidad Politécnica de Madrid, el grupo TEP 130 que también se ha mencionado, como veis, estos grupos lógicamente tienen diferentes líneas de trabajo y por eso están en varios grupos simultáneamente. Como comentaba, el grupo TEP 130 de la Universidad de Sevilla, el grupo MAE de la Universidad de Castilla La Mancha, el grupo SEM de la Universidad de Lleida, el grupo STIE de la Universidad Politécnica de Madrid también, SAVI Arquitectura de la Universidad de Navarra, de la Universidad Politécnica de Cáceres, de la Universidad de Extremadura, hay un grupo combinado de tres grupos de investigación distintos, como el COMPAS, Robolab y GIMP, y luego la Universidad de Zaragoza, que se ha incorporado hace poquito, pues ellos también van a aportar conocimiento porque, bueno, pues están desarrollando un proyecto desde dos grupos o de investigación o de dos departamentos, como es el de Ingeniería Mecánica y la Unidad Departamental de Arquitectura. Bien, los campos de actuación en los que estamos trabajando todas estas entidades, pues bueno, por un lado, hay mucho de ámbito residencial, edificación residencial se monitoriza mucho, también dotacional y terciario, y bueno, pues ahí tenemos desde edificios de viviendas unifamiliares a bloques plurifamiliares, centros educativos de educación secundaria, centros universitarios, bloques de oficinas, etcétera. Respecto a la información y datos recopilados, un poco ya lo comentaba antes, sobre todo, son los parámetros habituales que necesitamos para luego analizar el comportamiento térmico de la envolvente, los consumos energéticos, instalaciones y equipamiento que pueda tener, el bloque de calidad del aire interior es importante y luego también pues hay temas como acústica o la propia percepción del usuario y algún tema más minoritario pero que lo veréis a continuación. Esos son un poco los grandes ámbitos de trabajo. Esta tabla es un súper resumen de todo lo que se está haciendo, aquí tenéis las 12 entidades que hemos podido analizar, que hemos podido estudiar hasta el momento y aquí un poco las temáticas o áreas de trabajo en las que se está trabajando. Entonces, bueno, simplemente señalando a la morillo dónde están trabajando estas entidades, dónde estamos trabajando, no significa que por estar en amarillo en un apartado estemos haciendo todos esos parámetros o todos esos variables o todos esos conceptos pero sí varios. Entonces, para que veáis que a grandes rasgos hay 12 entidades que trabajan en 10 o 11 grupos temáticos de datos a recabar en las monitorizaciones como sería en el bloque de caracterización de materias y sistemas en el ámbito térmico valores como la tercera térmica coeficiente global de pérdidas parámetros varios múltiples como conductividad térmica densidad etcétera variables concretas el bloque de consumo energético es muy potente se hace mucho trabajo en este sentido de medir los consumos energéticos de las instalaciones térmicas o de ventilación medición del consumo de electrodomésticos u otros equipos y lo que comentaba de aprovechar la documentación de las compañías administradoras de energía de facturas o los informes que puedan haber de auditorías el bloque de iluminación pues bueno se hacen mediciones de parámetros habituales de confort lumínico de iluminancia reflectancia iluminancia etcétera hay un bloque interesante de confort lumínico en el apartado de estanquidad que también digamos luego se alinea con la parte térmica lógicamente como los ensayos de blower door o puerta soplante las termografías las trazas para temas de fugas el bloque de confort térmico ahí estamos agrupando muchísimas muchísimas variables de temperatura humedad relativa velocidad del aire sensación térmica o grado de disconfort valores porcentaje previsto de disconfort y bueno pues esa línea de trabajo también es muy interesante en cuanto a uso y ocupación pues lo que comentaba antes la participación del usuario a través de recabar información mediante entrevistas o encuestas también entraría en este bloque lo que es el control de la ocupación del edificio a lo largo de su funcionamiento y el bloque de calidad del aire pues ahí se miden parámetros típicos como el CO2 el dióxido de nitrógeno óxido nítrico COBS aerosoles radón partículas en el bloque de acústica pues se miden parámetros típicos de ruido aéreo ruido de impacto en algunas ocasiones algunos también puntuales de inteligibilidad y luego también trabajamos algunos trabajan algunos compañeros están trabajando en temas de campo eléctrico y campo electromagnético y también en temas de medición de consumos de agua y temas puntuales como sensores de apertura de ventanas y persianas que bueno eso también afectaría al tema de confort térmico y ahorro energético entonces bueno aquí tenéis una visión muy general esta presentación se colgará en pdf en la página web de la red monitor que está ya construida y vamos a ir alimentándolo de contenidos con todo también datos de contacto de los diferentes de las entidades con las personas que desarrollan estos temas en concreto porque ya sabéis que hay organismos que están en los tres grupos entonces vamos a intentar organizar información de qué personas realmente a qué personas os podéis dirigir realmente para analizar estos temas en concreto y bueno a modo de conclusión como veis hay un panorama que digamos que dirige a todo lo que es el tema de confort térmico y ahorro de energía ahí se está trabajando mucho hay algunas que abarcan y profundizan mucho una temática como por ejemplo el tema de los consumos energéticos o los temas de ver variables o parámetros de confort térmico que son grupos de trabajo que se han especializado en ese tema que tienen mucha experiencia focalizada en ese tema y otros que abarcan multitud de ámbitos de requisitos de calidad de la edificación y bueno pues en un mismo edificio están monitorizando simultáneamente pues ruido calidad del aire temas térmicos temas de ocupación etcétera es interesante bueno el que el IBE esté digamos coordinando este grupo no significa que seamos los que más estamos haciendo ni mucho menos ya lo veis en la tabla simplemente pues bueno nos ha tocado coordinar este grupo y estamos encantados la coordinadora de este grupo por parte del IBE es Begoña Serrano Lanzarote que es la directora del Instituto de Valencia de la edificación que no ha podido venir y yo pues ven con su nombre y bueno pues como comentaba en el IBE trabajamos estos temas sobre todo en temas de proyectos europeos pero internacionales como la mayoría de los compañeros la verdad es que es un como comentaba al principio la investigación y desarrollarse estas experiencias de monitorización son fruto o gracias a esa financiación nacional o internacional que permite generar conocimiento y muchos de estos organismos que estáis viendo realmente están dando luego ya el salto de dar ese servicio ya directamente al ciudadano o a las empresas o a las administraciones públicas que demandan una consultoría una asistencia técnica para mejorar unas tipologías que tienen o mejorar el mantenimiento o planificar adecuadamente una rehabilitación y bien por mi parte determinado creo que preferiría hacer una visión rápida para luego en el descanso y luego los que os queréis por la tarde poder profundizar en estos temas y por supuesto aprovechar la exposición que tenéis fuera de los murales las que podéis observar detalladamente lo que cada uno de estos organismos está desarrollando pues muchas gracias gracias